Empieza febrero, no sé dónde me meto, igual será mi meta Tengo la maleta hecha, pinta de buena racha Tengo de muchas malas hasta que ya me doy cuenta que soy una batalla Hace tiempo pero hoy sin planes, me muero por dentro y no se abre Si la fantasía hay animales, vamos a la reña para que me dispares Sobre carta de luz, una chulada es lo que eres tú Así que tú quieres llamar a la vez, coge mi coche y yo tengo la llave Viva, viva, ella quiere ser viva, yo no cambie de pila, yo sigo siendo una migra Viva, viva, ella quiere ser viva, yo no cambie de pila, yo sigo siendo una migra Y quiero que me preocupes cuando no hayas, estoy sin batería, eres mi cargador Electrónica Yo me puedo por atrás Porque soy un animal Quiero jugarte por atrás Erótica, erótica En qué lugar te gustaría quedar Por la vuelta o en los baños de la universidad No puede ser fácil de tragar No voy a correr, no voy a mirar Abre la boca y vea Abre la boca y vea Dime ah, déjame la señora Dime ah, no sé me a lo que te va a amar Dime ah Dime ah Dime ah Abre la boca y vea Dime ah Abre la boca y vea Dime ah Gracias a mis ángeles, gracias a mi público Gracias por ser como soy Y a mis fuentes Y me abro Abre la voz Y me abro 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 Y me abro